Había una vez un sabio búho, que vivía en lo alto de un viejo roble. Con su mirada aguda y su sabiduría, era conocido por ayudar a todos los animales del bosque con sus problemas y dudas. Un día, una cigüeña llegó volando al roble del búho. La cigüeña había volado desde lejos y estaba agotada. La cigüeña golpeó con su largo pico en el tronco del árbol, llamando la atención del búho. El búho asomó su cabeza por un hueco del árbol y dijo, Hola, cigüeña, ¿en qué puedo ayudarte? La cigüeña jadeando por el esfuerzo, respondió, No, búho sabio, he volado muchas misas y estoy exhausta. Me gustaría descansar y reponerme antes de continuar mi viaje. El búho, con amabilidad, invitó a la cigüeña a descansar en su nido. La cigüeña agradeció el gesto y se estaló cómodamente. Mientras descansaban, la cigüeña observó como el búho ayudaba a otros animales del bosque con sus sabios consejos. Admirada por su generosidad, decidió mostrar su gratitud de alguna manera. Al día siguiente, cuando la cigüeña se sintió descansada, le ofreció al búho un pescado fresco que había atrapado en el río cercano. El búho, sorprendido y agradecido, aceptó el regalo con alegría. A partir de ese día, la cigüeña y el búho se hicieron amigos. La cigüeña comenzó a visitar al búho regularmente, compartiendo historias de sus viajes y llevando consigo deliciosos manjares que encontraba en sus travesías. El búho, a su vez, continuó brindando su sabiduría y consejos a la cigüeña y a otros animales del bosque. Juntos, formaron una amistad duradera y se sudaron mutuamente en momentos de necesidad. Así, la fábula del búho y la cigüeña nos enseña que la amistad y la generosidad no conocen barreras ni distancias. Cuando nos ayudamos y apoyamos mutuamente podemos crear lazos fuertes y enriquecer nuestras vidas.